Se lo contábamos al principio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido el apoyo de alcaldes del campo de Gibraltar y de la comarca de Ronda a la reivindicación del tren y recuerda que desde el año 2011, en que tomara posesión como alcalde, viene solicitando la necesidad de un tren competitivo y el arreglo de la vía entre Algeciras y Bobadilla. Ruiz Boix ha destacado refiriéndose a la necesidad de aunar esfuerzos para reivindicar una línea y que contemos con trenes del siglo XXI para que las conexiones de nuestra tierra con la capital de España se haga sin demoras ni problemas, no como en los últimos dos meses, con bastantes incidencias. Asegura el alcalde que se va a exigir al Gobierno de España, en primer lugar, que tenga las manos libres para poder actuar. No podemos exigir al Gobierno de España, que está maniatado al no aprobarse los presupuestos de 2019, en los que se preveía ese plan integral del campo de Gibraltar, en el que respondía con 470 millones para la actualización de la vía. Y lamenta también el alcalde que los anteriores gobiernos modificaran el proyecto inicial de una doble vía, con un proyecto de 1.300 millones y 176 kilómetros, a una sola vía, con una inversión de 470 millones de euros, con los que ya se ha comprometido el actual Gobierno cuando se aprueben los presupuestos. Pero vamos a estar todos defendiendo los intereses del campo de Gibraltar. Y para eso sí que me voy a sumar a la demanda de que contemos con trenes, con locomotoras y con maquinarias del siglo XXI. Y con trenes que no tengan averías, que no tengan incidencias y que permitan que las conexiones de nuestra tierra con la capital de España se haga sin ningún tipo de demora, sin ningún tipo de problema, como desgraciadamente vienen ocurriendo en los últimos meses, desde que se reanudó la actividad después de la gota fría que impidió el normal tránsito por esta vía, vía del siglo XIX, que sí que lo es, que es del siglo XIX. Tras la gota fría hubo un corte del tráfico que se ha reanudado hace tan solo escasas semanas, hace tan solo dos meses. Sabemos que en estos dos meses ya ha habido bastantes incidencias, con eso conocido como trenes ranas, y sí que alertar a la presidencia de Renfe, a DIF, para que dé respuesta urgente a esta situación. Y luego el permitir que los gobiernos que crean en las potencialidades de la comarca del campo de Gibraltar tengamos de una vez por todas las inversiones necesarias para contar con la vía electrificada y actualizada de Algeciras y Bobadilla. El alcalde entiende que es una cuestión vital esta vía para que se pueda comercializar de una mejor forma, para que pueda estar ocupada en su totalidad la zona de actuaciones logísticas de San Roque, en la que hubo más de 30 millones de euros de inversión de la Junta de Andalucía, del gobierno anterior de Susana Díaz, que se ejecutó en el municipio de San Roque, que ponía en valor 40 hectáreas que podían ser esa zona logística de apoyo y de auxilio al gran puerto de Algeciras. Lamenta el alcalde que Sazal actualmente está todo construido, pero pendiente de que se comercialice y de que puedan asentarse en ese espacio industrial nuevas empresas. Y les doy la bienvenida a todos los nuevos responsables que han estado, no sé si ocultos o no con la misma vemencia que hoy en día defienden esta realidad. Donde siempre ha estado el que les habla, que como alcalde de San Roque entiende que es una cuestión vital para que se pueda comercializar de una mejor forma y para que pueda estar ocupada en su totalidad la zona de actuaciones logísticas, la ZAL de San Roque, los más de 30 millones de euros de inversión de la Junta de Andalucía, del gobierno anterior de Susana Díaz que se ejecutó en el municipio de San Roque, que ponía en valor 40 hectáreas para que pudieran ser esa zona logística de apoyo y de auxilio al gran puerto de Algeciras. Y que actualmente está todo construido, pendiente de que se comercialice y de que puedan asentarse en ese espacio industrial nuevas empresas. Por tanto, creo que somos de los más beneficiarios.